Y antes de ir al vídeo principal, BNP Win, The Big Security Pool, la liquidez en el pool, 93.160 Binance, tenemos 5 stake activos, vamos a abrir el sexto con 0.421692 Binance. Este es el rendimiento que nos da, una PR anual de 353 y le damos, que nos dice los beneficios de un día, de 7, de 30 días y de 365. Abrimos el stake, perfecto, ya tenemos 6 stake activos y vamos al vídeo principal. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Bueno, vamos a hablar de los dueños, de los dueños de los mercados financieros. ¿Por qué? Porque ya es la hora que, vamos, lo decimos muchas veces, pero esta vez tenemos un artículo que lo dice claramente. Empezamos por alguna noticia de las correlaciones que vemos. Esta es la noticia del día 9, estamos grabando el vídeo 10. La Reserva Federal anuncia más o menos a las 2 de la tarde un plan de rescate de 2,3 billones de dólares, ¿vale? Entonces, herramientas para apoyar la economía, dejar los tipos de interés a cero, dotar de liquidez, plan de préstamos de 2,3 billones de dólares. Lo que hay que preguntar a la Reserva Federal es que ¿de dónde lo saca? Se lo inventa, lógicamente, ¿vale? Pero sería muy bueno decir, oye, yo tengo que pedir un préstamo y tú me lo vas a dar, pero ¿de dónde lo sacas tú? ¿Dónde lo saca el Banco Central Europeo, no? Entonces, bueno, es un programa, el rescate de la FED, es el mucho mayor del que se puso en marcha en el año 2008. Está respaldado por el programa de ayudas aprobado por el Congreso de 2,3 billones de dólares y responde al papel de la Reserva Federal de proporcionar el alivio y la estabilidad durante este periodo de actividad económica restringida. Bueno, van a dar dinero, 2,3 billones, pero en formato de préstamo. Yo me imagino que alguna vez alguien dirá, bueno, quítame de aquí, te lo vamos a reducir estas deudas y ya está. Pero fijaos que los americanos siempre van mucho más deprisa en todo. Son los que más infectados tienen en coronavirus, pero seguramente son los que mucho antes salgan de la crisis porque son mucho más dinámicos que Europa y Latinoamérica junta. Entonces, va a haber, pues van a haber, digamos, empresas de hasta 10.000 empleados o ingresos menores de 2.500 millones, préstamos a través de bancos por 600.000 millones, créditos a 4 años, etc. Bueno, ahí está claro que este es un préstamo que hay que devolver. A mí siempre me he alucinado. O sea, bueno, vamos a dar préstamos y luego ya me lo devolverás. O no. Entonces, a esta hora, pues tenemos el gráfico que vemos, fijaos cómo lo que hace es que automáticamente sale la noticia y en aproximadamente una hora, algo más, no llega, los otros 15 minutos, en dos horas, el SP500 sube aproximadamente, pues unos 100 puntos, un 4% más o menos, ¿vale? Con números redondos, un 4%, ¿vale? Es decir, vamos a meter más dinero y al final parte de este dinero va a caer en la bolsa. Exactamente un 4%. Números gordos, pero si hay varios billones, pues 400, 500.000 millones de ese dinero, pues irán a la bolsa. Entonces, la bolsa automáticamente responde. Quiere decir que si la Reserva Federal inyecta dinero, la bolsa sube y todos los activos suben, si la Reserva Federal y bancos centrales lo quitan, los activos bajan. Al final, ni más ni menos que eso. Entonces, el pulso lo hace la Reserva Federal y el resto de bancos centrales. Y también en el rebote del Bitcoin, desde los mínimos, ¿vale? Hemos cogido Binance, pues desde el rebote de estos Binance contra US$, USTT, ¿vale? Desde el rebote de los mínimos hasta ahora, pues ha sido la intervención de la Reserva Federal. Es decir, al meter dinero, pues de alguna forma todas estas inyecciones monetarias están haciendo que el Bitcoin suba. Entonces, ¿quién es el que manda en el mercado? O ¿quiénes son, como dice el artículo que vamos a ver ahora, que nos ha dejado un poco alucinados? Pues el artículo de confidencial del mismo día dice, ni Trump ni Xi Jinping, los dueños del mundo son los banqueros centrales. Está claro. No, compran deuda, compran activos de forma directa sin pasar por los mercados secundarios. Directamente pueden ir al mercado primario de emisión, ¿vale? Aquí lo pone el día 10. Artigua pesada, efectos económicos del COVID. Es estrategia de último recurso. Banco de Inglaterra, Banco Central Europeo, ¿vale? La FED, el paquete de 2,3. Entonces, en este artículo lo dice claramente. Los dueños del mundo son los bancos centrales. Pues fantástico, pues tiene toda la razón, ¿vale? Han puesto dinero, pueden comprar incluso bonos basura de baja calificación emitido por empresas, administraciones estatales con dados locales en apuros. O sea, tú emite deuda que yo te la voy a comprar. Lo que hay que ver es quién está detrás de la sala federal. Evidentemente es la banca privada. Pero bueno, si lo racionalizan o lo controlan nacionalizadamente del gobierno, puede ser gobierno. Pero fijaos que hay alguien que tiene el derecho a emitir el dinero que quiera. Y ese es el que mueve el mundo o es el dueño del mundo. Si mi firma valiera, yo podría emitir el dinero. Pero la mía no vale. ¿Vale? Entonces ellos, podremos meterlo en la carcasa que queramos. Préstamos, ayudas, no sé qué. Pero si quisieran, darían el dinero también. Oye, toma, Pepe, mil euros. Juan, mil. Antonia, mil. Y así. ¿Qué quieres, dos mil? Pues dos mil. Entonces, tenemos un sistema montado donde préstamos, ayuda, no sé qué, vienen de una entidad que es esto, que al final es el dueño. Entonces, ¿qué me estáis contando de que me ate, que ahorre, que me sujete el cinturón? ¿Qué tontería si lo puedes emitir? Llegas ahí y haces, ¿qué necesitas 100? Pues dame 100. ¿Vale? Porque al final lo vas a hacer. O sea, entonces, si vas a emitir 2,3 billones, pues repártalos bien, porque le queda a todo el mundo, ¿vale? Banco de Inglaterra, en aquella época, pues mira, 20.000 millones de libras. Ahora el gobierno ha emitido 60.000. La Reserva Federal, intervenciones directas y límite de adquisiciones. Alivio y estabilidad tanto como podamos. Y ahora, pues viene esto. La Reserva Federal, ayer, ¿vale? El día 8 de abril, el día 8 de abril, dice que tiene 6 billones en su balance, ¿vale? Fijaos, en el año 2008, que empezó la tontería, ya tenía un billón, ha llegado a los cuatro y media aproximadamente, ha empezado, empezó a principios del año 18 a quitarse de balance, reducirlo, a quitar dinero, pero claro, esto no puede ser. Al final tenemos 6 billones en balance. O sea, en un rato, ha pasado de los 3,7 a los 6. Entonces, ¿de dónde saca todos esos 6 trillones? Esto, compras con ese dinero impreso, MBS, que son hipotecas, y bonos del tesoro. ¿De dónde se saca el dinero? Se lo inventan. El dinero, de ahora, es inventado. Y este señor hace lo que le da la gana. Sí que puede justificarlo, la estabilidad, proporcionamos liquidez, etcétera, etcétera. Pero al final, hay una entidad de última, digamos, hay una especie de, como de caja, donde se saca el dinero que se necesita sin pedirle explicaciones a nadie. ¿Por qué a mí me las piden? ¿Por qué me quitan de mis impuestos? Pues si tienes tú el dinero. No me lo pidas a mí. Pídese a este, que no le cuesta nada. A mí me cuesta un montón. Y sufro. Que sí, que el paro sube a 15%, la gran depresión. Pues si lo hacéis vosotros. Si paráis un país, deprimís todo. Es decir, que se pare todo. Tienes un sistema que funciona en función del movimiento del dinero. Si lo paras, pues no hay movimiento del dinero y te mueres. Y si el gran temor de la economía es la salida, no en V, claro, pues la has parado. Para un motor, intentarlo arrancarlo otra vez. Para un tren y luego ponlo en inercia. Te cuesta un montón. O sea, no nos compliquemos la vida. Realmente, el que nos está mandando son esta gente. Y este señor lo ha dicho muy claramente. Los países se ven a emitir deuda pública. Que son los banqueros centrales quienes adquieren estos activos. ¿Quiénes son los banqueros centrales? Nacionalícense esos banqueros centrales. Que cada país tenga su banquero central. ¿A quién le debo el dinero? A mi banquero central. Porque como soy yo, me lo debo a mí mismo. ¡Qué chistaco! Y no estoy machacando a la gente. ¿Vale? Fondo Monetario Anuncia. Anuncia planes de estímulo por valor de 8 billones de dólares. Estos son 6, 8. ¿Vale? Pero a ver, estos planes de estímulo, ¿qué pensáis que son? Que regalan el dinero. No te lo prestan, pero luego tienes que devolver. Que no me estimules. ¿Qué voy a estimular si no tengo nada que estimular? ¿Vale? Y luego nos queda el Banco Central Europeo, que no lo ha hecho porque está atado de pies y malos. Que propone, prohíbe de forma taxativa monetizar el déficit. Al final se nos saltarán. Dice, el BCE puede a lo sumo comprar activos en mercados secundarios. ¿Qué es lo que ha hecho? Que es lo que ha hecho todo este tiempo. ¿Vale? Después de que el Tribunal de Luxemburgo la autorizó en el año 2015. Y fue anunciado por Draghi en el 2012. Así que, pues ya está. Las necesidades de financiación de los estados. Hay más déficit, hay más deuda. Porque, claro, si el estado lo que hace es emitir deuda y lo tendría que pedir a un banquero central, pues lógicamente siempre habrá más déficit y más deuda. Así de sencillo. Hagámoslo al revés. Que sea el estado el que invita el dinero. O sea, los estados, los ayuntamientos, que cada uno tenga el suyo. No lo sé. ¿Vale? La montaña de deuda. Claro, es que... ¿Qué hemos hecho el tonto? Hemos... Si tú dejas el control del dinero en manos de otros, pues ese país hace el tonto. ¿Por qué Inglaterra entró en Europa y no entró en el euro? Porque quiere tener el control de la libra. Lógicamente. Ese es tu poder, tu dinero. Aunque sí, luego es un banco central y tal, no sé qué, pero el banco central de España o el banco central de Inglaterra está más cerca de los ingleses que el banco central europeo. Entonces, complicado. Todas estas necesidades de financiación, todo este endeudamiento... Por Dios, que no me suman los impuestos. Oye, pídeselo al banco central europeo y luego que te condonen las deudas. ¿Vale? Porque al final nos cuentan muchas milongas, pero es muy sencillo. O sea, a ver... Tú necesitas dinero. ¿No me lo pides a mí? Pídeselo a este que lo hace gratis. Sí, que luego sube la inflación, que sube no sé qué, que sube no sé cuántos. Que no me cuentes milongas. Si lo vas a emitir igual y se lo vas a dar a tus colegas, pues por Dios, no me pidas a mí el dinero. ¿Vale? O sea, olvídate de los pringados. Pídeselo a los grandes. ¿Vale? Todos estos... Encanta la teoría económica, la teoría monetaria, pero al final se reduce en que hay un sistema que se llama banco central que emite el dinero que le da la gana. Ya está. Lo miremos como lo miremos. Por eso las criptomonedas y el blockchain que tiene... O el Bitcoin, que tiene una cantidad controlada de dinero, es fantástico. Porque no decide nadie, ni esta... ¿Vale? Aquí es donde nos vamos a acabar todos. Y este señor, pues lo mismo, decide... ¿Quién ha puesto estos señores ahí? No le hemos puesto ninguno. ¿Vale? Así que... Banco Central, el Reserva Federal, Banco de Inglaterra, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional... Estos son los que mandan. Ya sabemos quiénes son los dueños del mundo. Pues los dueños del mundo son los banqueros centrales. Por Dios, pídele la pasta a ellos, no me la pidas a mí. Y a más dinero, más subida de bolsas. A menos dinero, menos subida. Si en algún momento se detrae, pues caerá. El dinero, no impuestos, que se cree. Y no me lo pidas a mí, que ya me has pedido mucho. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!